Hola, bienvenidos al sorteo 62-91, estamos en Cafeterito Día y para el jueves 21 de abril nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda en funcionamiento a las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos al resultado de Cafeterito Día, vamos con el número ganador. 8, 3, 8, 8, verifiquemos juntos el resultado, el ganador, número 8, 3, 8, 8, 83, 88, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Guática, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.